Llanita, buenos días. ¿Cómo estás, María? Feliz cumpleaños, Llanita. Gracias. Estamos llegando cargados de algo. Gracias al señor coronel Juan Silva Bocanera. ¡Ay, qué lindo! A ver, llegaste saludo. Muy buenos días, señor Juan Silva, el coronel. Te agradezco porque me estimas como yo también. Oro por ti todos los días de mi vida. Te agradezco por la estimación que me das. Manita, te hemos traído una torta, una hermosa torta, la que te gusta. Muchísimas gracias. Y ya, te hemos traído un paquete de alimentos también. Gracias. Y ya, todo esto gracias al coronel Juan Silva Bocanera. Gracias. Bien, ahora le vamos a saludar a Kimberly. Manita Kimberly, extraño escuchar tu voz. Le pido a Dios que te ilumine junto a tu esposito, el señor Juan Silva Bocanera. Que Dios te ilumine e ilumine a todos. Gracias, muy amable. Dios los bendiga. Cumpleaños, cumpleaños de amistad, te deseamos a ti. A mi verde, amistad, a mi verde, tu y yo. ¡Taja, taja, taja! A la dos, y a la dos, y a la dos. A la dos, a la dos, a la dos. A la dos, a la dos, a la dos. A la dos, a la dos, a la dos, a la dos. A la dos, a la dos, a la dos.